¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me gusta el cuchillo de combate, pero es que no es tan efectivo. Debí haber agarrado las granadas. El emperador me protege. Polición asegurada. Grabados. Aquí vienen las alimpeñas alatas. Protesta la antena. Cubran los hombros. ¡Santurajada! ¡Reabastecimiento! ¡Reabastecimiento! Ya está la ropa Los tres pitidos Voy Se acercan minas El enemigo ha dañado la cena Se mueve bien raro El enemigo ha dañado la cena ¡Campando, Fred! 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 ¡Milor, la antena a sufrir! ¡Hemos de mantenerlos a raya! Estoy bien acostumbrado a cambiar armas con el G. ¡El enemigo ha dañado la antena! Vengo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me pasó a retirar, te diviertes Charé. Gracias por ver el video. 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 Gracias.